¡Bien! 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 ¿El cortecito de siempre? ¡Si! ¡De siempre! ¡Muy bien! ¡Uno así como el tuyo! ¡Excelente! ¡La familia! ¡Trabajo! ¡Todo el mundo bien! ¡Gracias a Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estamos listos! ¡Hola! ¡Ven! ¡Hace una limpiecita para acá! Y ya vamos a estar listos ¿Sabe una cosa? Sí Yo no creo que Dios existe ¿Por qué dice eso mi amigo? Es muy fácil Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe Y si no, dígame Si Dios existe ¿Por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No mi amigo, si Dios existiera No habría sufrimiento No habría tanto dolor para la humanidad No puedo entender ¿Por qué si existe un Dios Permite que puedan pasar todas estas cosas? No puedo Bueno Hasta la próxima Hasta luego señor Luis Lo propio Estaba que se puede hacer No? Porque nunca quedó Pero, ¿no? Porque... Estaba... Es... Es... Estaba que... ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Los barberos no existen. Gracias por ver el video.